Enfócate en ese chakra de tu plexo solar. Revisa y siente como esa luz crece poco a poco envolviéndote. Es una sensación de total bienestar. De muy profundo, busca en tu mente, en tus recuerdos, esa sensación de paz y bienestar. Disfrútala. Todo tu cuerpo empieza a sentirse pesado. Confortablemente pesado. De esa manera ayudamos a que la mente consciente viaje a través del tiempo y del espacio. No hay límite. Eres luz. Eres espíritu. Y ve muy profundamente a través del tiempo, del espacio. Buscando la información necesaria. Que hoy te permitirán hacer ese cambio que deseas en tu vida. De muy profundo. Profundamente relajada. Tu cuerpo muy pesado. Tus piernas. Confortablemente. Pesadas. Tu cadera se hunde. Confortablemente. En esa superficie. En esa superficie blanda. Relajada y tranquila. Conoces ese sentimiento de libertad. Tráelo. Ponlo en tu mente y en tu corazón. Pon eso. En la стенский desesperado. Y siente como la luz de este chakra tu plexo solar. Poаюсь. Poco a poco te va envolviendo. poco a poco vas recorriendo tu cuerpo y te sientes protegido segura muy bien en total armonía confortablemente muy tranquila ahora yo voy a contar del 20 al 1 con cada número irás bajando poco a poco yendo más profundo sintiéndote muy relajada los ruidos del interior de este espacio así como los ruidos del exterior forman parte de tu relajación de muy profundo confía tu mente interna sabe justo donde ir solo confía y suéltate 20 empezamos a bajar poco a poco 19 18 más profundo 17 16 baja 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 más profundo 15 14 13 poco a poco empiezan a llegar recuerdos sensaciones percepciones distintas solo suéltate y confía confía en que tu mente te va a llevar justo donde necesitas ir para recordar para estar libre para gozar de ese bienestar 12 11 10 cada vez más profundo 9 8 10 10 segura confortable protegida protegida 7 6 descansa 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 10 5 5 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 16 17 17 18 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 23 23 24 24 Si es el lugar, si es de día, si es de noche, si es un lugar abierto o un espacio cerrado, de amor profundo, profundo. Gracias por ver el video.